Bueno, parceros, un saludito a todos los comandos que están conectados viendo este video. Hoy tenemos acá una invitada bastante especial, como les dije anteriormente en un video de la UME. Tenemos a María Alejandra Mesa Gazo, ¿es tu nombre, cierto? Sí. Gazo, ese apellido, ¿dónde es? Gazo, es raro. Hasta ahora la escucho. Mi madre me dijo que italiano. Sí, bueno, bueno. La mayoría son españoles. Bueno, entonces tenemos hoy a María Alejandra. Ella es, tú eres cabo, ¿no? De la UME. Sí, soy cabo de la UME. Bueno, cabo de la UME, nos va a acompañar en este videito, muchachos. Vamos a hacerle unas preguntitas, algo muy sencillo. A ver cómo ingresó ella a ese mundo en España. Porque la UME es una de las unidades que particularmente a mí me causa mucha curiosidad por lo que es, ¿no? Que es una unidad militar, pero se encarga no tanto, como decimos en Colombia, de la guerra, sino más bien de la protección civil, ¿no? Unidades muy, muy diferentes a las que tenemos en Colombia. Bueno, Alejandra, preguntita, ¿de dónde eres tú? Bueno, Renzo, primero que todo, muchas gracias por tu invitación y nada, muy feliz de participar contigo aquí en tu página, en tu sitio. Yo nací en Palmira, Colombia. Palmira Valle, ¿oís? Sí, soy de Palmira. Bueno, no es caleña porque no nací en Cali, pero nosotros en Colombia tenemos la costumbre de llamarlo a todos los del Valle Caleños. Sí, Valle 1, sí. Ah, bueno. ¿Cuántos años llevas en España? Llevo 18 años. Llevas bastante tiempo. Sí, sí, sí. Desde muy niña ya. Sí, sí, bastante. Vine con 16 años. Mi madre emigró a España y, bueno, yo empecé aquí a estudiar y luego realmente como me gustaba mucho el ejército, pues terminé los estudios y me fui al ejército. Ah, pero usted hizo su colegio allá en España, lo terminó, ¿sí? Sí, yo terminé el bachillerato en Colombia, o sea, de aquí en España porque me faltaban dos años para terminar. Dos años, un añito me terminaba para el bachillerato. Ah, bueno, o sea que pudo graduarse, darle ese gusto a las mamás y a los papás, ¿no? Que les gusta verlo a uno que sea bachiller. Sí. Bueno, Alejandro. Sí, la educación es más larga que en España. Aquí es un año más. Aquí es hasta 12. Allí en Colombia es hasta 11 y aquí es hasta el 12. Ah, hasta el 12 es ahí. Exactamente. Ah, vea, pues interesante. Aquí tenemos hasta 11. Aquí, incluso hace algunos años, escuché yo que querían implementar un añito más, pero al último como que se retractaron. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Bueno, Alejandro, una pregunta que yo quiero hacerte ya entrando un poquito más a lo que tú haces en el día a día. ¿Qué la motivó usted a ingresar a la vida militar? O sea, ¿qué le llamó la atención para poder ser militar en España? Bueno, a ver, el motivo principal fue vocacional. O sea, yo desde pequeñita quería ser militar, la influencia también familiar. Mi padre estuvo en el ejército en Colombia y mi abuelo fue funcionario de prisiones. Entonces, siempre he estado rodeada de ese mundo, de disciplina, de valores militares. Entonces, a mi familia nunca me ha puesto ningún límite en cuanto a realizar o seguir esa vida militar. Al contrario, me motivaron siempre desde pequeñita. Desde que tengo uso de razón, yo quería ser militar. Ah, bueno. O sea, que usted ya está ahí en su cabecita, pues, dijo, no, yo quiero ponerme el uniforme. Totalmente, sí. En esta ocasión le tocó el de otro país, pero yo me imagino que usted lo hace con mucho orgullo porque eso es sentirse, ¿no? España es nuestra madre patria. Nosotros siempre tenemos muchísimas cosas en común con los españoles. Son personas que nos quieren mucho a nosotros también a los colombianos y sabemos, o sea, tenemos como una hermandad. Es algo que viene, es algo inexplicable. Eso es de hace muchos años y siempre, siempre estamos como muy compenetrados con los españoles. Yo lo he sentido aquí en mi canal con el público de España. Me da mucho cariño. Realmente siento ese apoyo. Yo los que motivan muchas veces a seguir el canal. Uno creería que no, porque usted sabe que aquí nos echan otras historias muy diferentes, ¿no? Pero bueno, pero... Sí, hasta que no vienes a España. Sí. Yo no he ido, pero tengo mucho contacto con mucha gente de España y recibo yo. Lo que recibo es cariño a ellos. Eso sí, para que... Sí, sí. Son personas que les gusta mucho ayudar. Bueno, eso es importante porque tú te sientes, pues, en tu casa, ¿no? Básicamente España ya es tu casa, ya es tu hogar. Bueno, interesante que usted tenga esa confesión. Sí, porque hay gente que no... Piensan de una manera diferente, ¿no? Bueno, esos son temas políticos que no vamos a traer al canal, pero... Mira, el tema de... El de ingresar en el ejército también fue por... Bueno, voy a contar una historia también. Porque de pequeña, yo creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan, en Colombia salió una serie que se llamaba Hombres de Honor. Ah, esa es la famosa cazaboz que llamábamos a otras acá. Ya. No sé, pero entre la vocación que me salió por mi familia y Hombres de Honor, yo escuchaba, lo veía todos los días y yo decía, quiero pertenecer al ejército nacional y... Y... Pero bueno, al final el destino, ¿no? Terminé en España, mi madre emigró aquí por temas eso, laborales y por faltas de que todos en Colombia sabemos el por qué emigramos. Entonces, al final fue una buena decisión porque aquí, aquí la verdad que en España para la mujer es un sitio muy bueno, la verdad. Ser militar en España y ser mujer tienen muchas cosas buenas. Bueno, aquí en Colombia apenas estamos iniciando. Realmente el proceso inició como en el 2008, más o menos, que entraron las primeras oficiales. Pero ya se va incrementando poco a poco. Yo ya tengo inclusive una prima que salió hace como dos añitos suboficial y ahí va la pelada haciéndole. Yo también me motivé mucho por esa serie de Hombres de Honor, donde estaba el Capitán Rivera, el Sargento Benítez, el Sargento Rubiano. Yo me acuerdo todavía. La canción me la sé. Sí, claro. Muchos de nuestra generación incluso ingresamos al ejército porque nos motivó eso, ¿no? O sea, mostraban como esa parte bonita porque cuando uno entra al ejército, sí, cuando uno entra da cuenta que son cosas muy diferentes, pero no importa. El que le gusta le sabe, como decimos en Colombia, ¿no? Y a mí también motivó mucho eso. Realmente... Es durito, pero vale la pena porque te llena mucho como persona, ¿no? El Capitán que duró como 10 años siendo Capitán nunca ascendió y eso que mandaba resultados. Bueno, Alejandra, otra preguntita. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo ingresaste a la UME o cómo se ingresa a la UME realmente? ¿Cómo se ingresa al ejército español? ¿Cómo es esa cuestión? Vale. Primero tienes que ser militar, o sea, pasar tu proceso, ¿no? Como militar. Alumno y luego ya eres profesional. Entonces, estás en una academia, luego tienes que tener el contrato de larga duración, mínimo son seis meses, perdón, seis años. Y luego ya echas vacante para la UME, que es una unidad, el proceso de selección por libre designación entre personal de los tres ejércitos, escogido por las capacidades profesionales de cada uno y que más se adapten a los diferentes puestos porque no todos los sitios de la UME son iguales. O sea, pasas por una entrevista personal también, luego unas pruebas físicas, si te seleccionan y luego las pruebas físicas que se hacen ya habiendo preseleccionados, entonces competirías con otros compañeros por una plaza, o sea, puede ser entre dos, tres, depende de la plaza que tú hayas escogido porque hay varios batallones en toda España. Entonces, ¿qué más te cuento? Pues las pruebas físicas son muy sencillas. Una carrera de seis kilómetros, una piscina de 50 metros, que tienes que hacerla menos de un minuto y aparte de las pruebas físicas anuales que tienes tú en el ejército, pues es como una prueba más, aparte de tu currículum. Es como la hoja de vida que tienes en Colombia, pues el currículum y pues tienes que tener también muchas, digamos, cosas positivas de ti, muchas cosas como experiencias, puestos que en ese momento necesiten también. O sea, que no se ingresa, o sea, no ingresa como decir yo quiero ser de la UME e ingreso a la UME, sino que tengo que competir por un puesto para la UME, ¿sí? Exactamente. Difícil, ¿no? Primero tienes que tener tu contrato de larga duración, que son seis años, o sea, que los soldados que entramos a la UME son gente ya muy experimentada y ya curtidos, como quien dice. Entonces, tenemos otra visión también de las cosas, ya son, o sea, a ver, somos muy profesionales, ya como que ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Somos muy pensadores, tomamos muchas decisiones. Al final la UME es una unidad que exige mucho, tanto personalmente como profesionalmente. Bastante interesante porque pues aquí realmente uno llega a una unidad por traslado, ¿no? O sea, no hay necesidad de uno de competir por nada. O de pronto... Sí, creo que en Colombia va por traslado. Sí, aquí es por traslado. O de pronto que usted dentro de esa unidad tenga algún conocido, si algún comandante suyo, alguno por ahí, y lo jalen. Lo jalen es que, no sé, lo soliciten a ejército, le dan, necesito a Renzo en esta unidad, ¿sí? A mí me pasó así porque yo ingresé a las Fuerzas Especiales, realmente fue así, porque me solicitaron, alguien me dijo, ¿usted quiere ser de la Unidad? Sí, a ver, la UME es una unidad de libre designación, significa que ellos escogen al personal porque se presentan varios y entonces ellos los escogen conforme lo que necesiten y lo que tú tengas para ofrecer a la unidad. O sea, si tienes tus carnes de conducir, si tienes cursos que pueda servir a la UME, entonces, por eso se llama libre designación. Ellos también te pueden escoger y si vienes también, ¿cómo decirte? Que hayan, que tengan buena referencia. Recomendado, recomendado, decimos acá en Colombia. Sí, que tengas buena referencia de ti. Pero tiene que luchar si está el puestico de todas formas. También, aparte de eso, claro, sí. O sea, no es tan fácil, sí, no es tan fácil realmente entrar a la UME, o sea, es que usted luchala, sudala. Sí, sí, bastante. Luego tenemos un curso que ya te contaré el curso. Cuando tú ingresaste al ejército, ¿dónde hiciste esa fase de entrenamiento? ¿Cómo se le llaman ustedes? Ahí tiene un nombre, ¿no? Especial. Vale, yo soy ingeniera militar, zapadora, además. Zapadora es explosivo, construcción, caminos, o sea, es, digamos que somos los infantes especializados que le dicen. Tenemos una amplia gama de cosas que hacer, o sea, es increíble. Mi preparación militar la hice en Hoyo Manzanares, en el norte de Madrid. Y fue entre septiembre y enero, en la época que más afrío hacía. O sea, allí en esa época nevaba bastante, pero eso fue hace 16 años. O sea, que imagínate, ya ha pasado tiempo, ya la instrucción se hace en otro sitio, se hace en Cádiz, en San Fernando. Y, bueno, también se hacen explosivos en la fase de especialización. Son dos meses de básica y luego son un mes de especialización. O sea, ¿a qué edad entró usted al ejército, realmente? ¿Con qué edad? Recién cumplió los 18 años. O sea, recién, mayor de edad, usted se arrancó para el ejército. Yo cumplí el 13 de agosto y entré a finales de septiembre. Septiembre, sí. O sea, que usted ya, podríamos decir que toda su vida adulta ha estado dentro de la milicia. Sí, sí, sí. Bastante tiempo. Trabajaron otras cositas, sí. Me gusta aprender, siempre es bueno. No, y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Porque uno, yo por decirlo, en mi caso fui de sanidad, pero yo sabía otras cosas. Y eso le daría a uno puerticas, como que este cabo sabe esto. No, pues que les de sanidad, pero es que el man sabe. Mándelo para allá. Claro. Y es que militar es muchas cosas, pero la especialidad es la seguridad, ¿no? Al final, lo principio, lo más importante, lo que nos enseñan es la seguridad nacional, la defensa y todo esto. Pero ya luego te especializas en otras cosas y digamos que amplías ese abanico de conocimientos, ¿no? Claro, ¿no? Y es muy importante. Incluso yo hice hasta curso de inteligencia en mi momento. Lo único que sí no pude fue con explosivos. Realmente la parte de explosivos le tengo mucho respeto. Fui muy miedoso. No, nunca. Incluso alguna vez me ofrecieron. Porque aquí el arma ingeniera mueve el tema de explosivos y me dijeron, ¿ustedes qué no va a hacer un cursito de explosivos? Le dieron, no, gracias. Y más en Colombia tengo entendido que el tema de las minas está muy avanzado. Sí, es fuerte, aquí es fuerte. Ustedes son de los países que más minas, desgraciadamente. Y aquí va mucha gente, aquí va mucha gente. Aquí de Colombia va gente a entrenarse a España. Hay una, yo lo recuerdo, porque yo tengo varios conocidos que fueron a España a capacitarse en el tema de minas con España, porque en esa época la misión de España, creo que no sé si fue en Afganistán, tenía como una misión del tema de minas y toda esa cuestión. Pero ya se fue como en el 2010, más o menos. No fue más para esa época, pero la gente quedó contenta y que sabían mucho. Eso es lo importante que haya unión entre el ejército, ¿no? Y de aquí, de aquí también, de aquí van mucho también a Colombia a aprender sobre el tema de detección de minas y todo esto, porque en Colombia saben bastante sobre ese tema, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente, sí. Y eso sí es verdad, desgraciadamente, pero aquí la gente se entrena, se capacita y tenemos de eso del día a día al soldado realmente. Y es complejo. Yo de mi parte, pues siempre le tuve mucho miedo porque vi muchos heridos con este tipo de artefactos, soldados. Bueno, en fin, gracias a Dios nunca pise una mina. Yo siempre le pedía a mi yocito que nunca me dejara pisar una mina y que si la pisaba me hiciera la murición de una vez, que no me dejara por ahí mocho. Y nada, esas bailas que yo pensaba, yo no... Lo mínimo que te puede pasar, ¿no? Perder una pierna. Sí, yo no, 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 no. Pero nosotros entramos en el ejército sabiendo todas estas cosas, ¿no? Al final... Al final uno lo sabe, Alejandra. Al final uno lo sabe porque uno lo ve, pero una cosa es verlo y otra cosa es ya tener luz en realidad. O sea, porque yo cuando, por decirlo, cuando hice mi primera atención médica, pues sí, yo tuve mi entrenamiento y yo veía, ay, no, no, mire, pero cuando tuve un soldado, que yo recuerdo que estaba hueltonado porque le ha caído una granada de mortero, yo casi me desmayo. O sea, yo vi a ese soldado y uuuh, como que... Claro. Entonces... Bajó la atención. Sí, el sargento, me acuerdo que era con un sargento Triana, que es el sargento mayor de comando ahorita, y él como que me agarró la mano y me dijo, ¿está bien? Y yo como que, sí, 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 ¿seguro? Sí, sí, sí. Claro, entraste en shock normal. Sí, claro, pero... Ya después, bueno, ya después uno... Pero no, no crean, no se acostumbran, nunca me acostumbré a ver... No, no, creo que particularmente como ser humano nunca me acostumbré a ver, y menos, menos mis soldados. O sea, para mí era fuerte ver mi gente, sí. Pero bueno, y siempre hicimos todo lo posible. Yo siempre le digo, la gente, hicimos todo lo posible para que pudieran sobrevivir un poquito más. Aquí, al final y al cabo, todo nos llega a la muerte. Eso sí es de ahí. Bueno, Alejandra, entras a la UME. ¿Qué entrenamiento reciben? ¿Qué hacen dentro de la UME? O sea, aparte, ya eras militar, ¿no? Ya eras militar y vuelves a entrar, como decimos acá, vuelves a ser recluta, como decimos en Colombia. ¿Vuelves a entrar a un lado donde te vuelven a enseñar? Exactamente. Pero ya es otras clases de cosas. O sea, ya es orientado a las emergencias. Es que la UME es una unidad muy compleja, es una unidad muy preparada, tiene muchísimas cosas que aprender, o sea, y es constante el aprendizaje. La UME tiene un curso muy importante que se llama el CBI, que sus siglas dicen que es curso básico de emergencias. Tiene varias fases que se hacen cinco semanas presenciales en la Academia de Infantería de Toledo. Habiendo superado primero una fase online, que es bastante extensa, de cada una de las especialidades que hay. Luego, de esa fase online, que hay que estudiar muy bien, la primera fase la llamamos el ESIF, que es la lucha contra incendios forestales, que es, digamos, la más representativa de la UME, que es por la que se creó en principio. Y en esa fase aprende sobre incendios, que desgraciadamente ocurre mucho aquí en España. Aprende sobre material, procedimientos y endurecimiento en un ambiente muy duro. No, imagínate. El calor, el fuego, equipados completamente, casco, gafas, guantes, el uniforme, o sea, lo que es el mono completo. Las botas son inífugas, o sea, todo es inífugo, aparte de todo lo que tienes que llevar, claro. La fase de inundaciones va después, que es una fase donde se trabaja y aprendemos procedimientos en caso de actuar en zonas inundadas. Tenemos una fase de rescate vertical, donde nos enseñan conceptos básicos, que ya es una unidad muchísimo más amplia, que en Madrid no la tenemos. O sea, cada batallón tiene una especialidad en donde se hacen, digamos, cada batallón es como especialista en... En algo, en algún sitio. Exacto. Entonces, tenemos una fase de rescate vertical, que te dije, como es el rescate en alta montaña, una fase también sanitaria, en el curso también. Conocimiento de triaje, un accidente con múltiples víctimas. También está la fase de rescate en estructuras colapsadas. Usar, que es la que más proyección ha tenido en el extranjero, por terremotos, como el reciente que tuvieron en Turquía, donde se sacaron a tres personas con vida. Dos niños y una madre. Entonces, por último, ya nos dan nociones de transmisiones, que se amplían en la unidad, por supuesto. Cada uno luego es destinado a una compañía donde aprende más, más todavía. Porque es verdad que hacer un curso tan extenso en esas semanas se enseña todo lo que se puede. Pero claro, ya sabes que en cada destino, al final, en donde estés tú encuadrado, es donde vas a aprender muchísimo más y vas a extender los conocimientos. Mira, y luego tenemos también espeleología y búsqueda en grandes áreas, como el equipo sinológico, con perros, que buscan desde personas vivas como personas muertas. Y eso es más o menos lo que te puedo contar del curso. Es bastante completo. No, bastante. Se aprenden muchas cosas buenas. Muchas cosas. O sea, hay muchas cositas de las que usted me dice que realmente son muy, muy buenas. Muchas gracias. Pero mínima, por ejemplo. Es algo muy pequeñito. Que la podría comparar con lo que hace la UME, ya que es lo que tú me dices. Pero es algo muy chiquito que se está formando. No sé si a lo último, como que se acabó. Ellos fueron incluso a Haití. Ellos fueron a Haití hace unos años. Sí. Sí, ellos fueron a Haití. Incluso a mí me iban a llevar. Pero para esa época yo estaba haciendo curso de lancero. Entonces no fui por allá. No me llevaron a Haití. Cuando fue el tema del terremoto. Sí. Ellos sí fueron. Pero sí. Me han contado que estuvo muy complicada la cosa porque tú llegas a un sitio que está en emergencia y ya de por sí ya tú tienes que esforzarte más, 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 más. Sí, sí. Porque como todo está, todo está muy mal. No tienes dónde quedarte a dormir, a comer, pero bueno. Es un país muy complejo porque es un país pobre y realmente esta catástrofe es peor. Entonces yo hablaba con un sargento que no sé si se lo hayas visto. El sargento Bernal. Él fue a Haití. Él fue a Haití. Un día hablamos de ese tema y él me decía, hueón, pues yo llegué a un país pobre donde el terremoto lo volvió nada. Y, o sea, peor. Si me entiendes. Peor que lo ha pasado él mal, ¿eh? Por allí también, me imagino. Pero el hombre estuvo aportando su... Vernal. Lo conozco. Excelente persona, excelente profesional. Él tiene aquí una academia de medicina táctica. Como 21 años de experiencia en el ejército colombiano. Entonces es una eminencia el hombre en ese tema. Muy, muy, muy bueno. Sí, he visto vídeos. Y ahorita en la UME, ¿qué haces ahorita en la UME? Pues, a ver, ahora mismo llevo un mes en la sección de sanidad. Estamos para apoyos a todas las compañías. Cuando salen algún día de instrucción nosotros, o a maniobras, o cualquier tipo de cosa que tengan que hacer las compañías, nosotros vamos con nuestra ambulancia. Por si acaso pasa algún accidente, que la verdad no suelen pasar accidentes porque la gente siempre está preocupada por la seguridad. Digamos de nuestros lemas, ¿no? La seguridad en la emergencia. O sea, tú no puedes terminar siendo la víctima. Tú tienes que ser primero... Primero, estar pendiente de tu seguridad para poder salvar a las personas, ¿no? Poder ayudarles. Sí, sí, eso es una misión acá también de nosotros, de sanidad. Nosotros hacemos eso cuando estamos como en patio, que ya vamos acá, que son batallones de ciudad. Entonces, hay un polígono, entonces, de sanidad. Ah, sí. Ah, yo organice la ambulancia, vaya todo el tema de seguridad. Lo esperemos en el polígono. Sí, más o menos hacemos eso nosotros por acá. Y también somos instructores. Ah, no, principalmente sí. Yo creo que llevo mucho tiempo... A ver, yo he estado en intervención también, estuve cuatro años, estuve año y medio en la policía militar, hasta hace poco, que nosotros también tenemos trabajo cuando se sale alguna intervención. Nosotros nos encargamos de la seguridad de los intervinientes y también apoyo a las fuerzas públicas, con la Guardia Civil, la policía. Llegamos y siempre estamos pendientes de nuestros compañeros. Si pasa cualquier cosa, ha pasado, yo qué sé, cualquier tipo de cosa que hay que hablar con un ciudadano. Pues, ahí se habla con ellos, se dialoga. Porque hay intervenciones complicadas, que son complicaditas, pero luego la gente colabora mucho. ¿Qué es una intervención, Alejandra? Explícame. Una intervención es como la que pasó en el 2019, cuando yo entré a la UME. Por ejemplo, hubo una inundación muy grande, por ejemplo, en la zona de Murcia. Y esa zona suele inundarse mucho, no todos los años, pero hay años que baja bastante agua y se inunda todo. Entonces, aquí tenemos unos elementos de primera intervención que están en un edificio como estilo bomberos. Se sale lo más rápido posible. Sale primero, digamos, el equipo de reconocimiento. Y ya él va informando, va diciendo por dónde se puede llegar de la forma más segura posible para la gente, ¿no? Para la compañía que vaya a llegar. Y ya luego, pues, empiezas a trabajar ya en la zona. Pero siempre lo principal es el reconocimiento para saber cómo se va a actuar, qué gente se necesita, qué tipo de intervención hay. Ya de por sí, el COP, nuestra oficina de centro de operativo, es el que está pendiente de qué temperaturas están haciendo, si es probable que nos activen. Ya luego eso va en una cadena jerárquica, ya sabes cómo va el tema militar. Al final, los militares somos, pues eso, disciplinados y a donde vayas vamos a llegar, como sea. Sí, no, la misión se cumple, la misión se cumple. Sí, mira, contarte una que pasó en la Filomena, no sé si te diste cuenta que aquí cayó una nevada en Madrid muy fuerte. Exactamente fue en el 2021, enero, el 2021, pues cayó una nevada muy fuerte. En plena pandemia, ¿no? Creo que íbamos saliendo de la pandemia. Sí, pues fue fuerte. Pues nos vieras a nosotros, la compañía de ingenieros, de que estaba yo ese tiempo, o sea, saliendo de casa como podíamos, cogiendo palas de los vecinos para poder sacar los coches nuestros, los carros, y salir a trabajar. Imagínate la ocasión que hay o las ganas de que tenemos de ayudar a la gente, que nos buscamos la vida para salir de casa, para llegar al trabajo. Y estar tú con tus compañeros, que no falte nadie, que entre más manos mejor, ¿no? Al final son vidas que están ahí esperándonos a nosotros, sí. Bastante importante eso. Otra preguntita, Alejandra, tengo una curiosidad. ¿Usted trabaja interna o tú puedes ir a la casa, volver? ¿Cómo es? Bueno, nosotros aquí, al final somos profesionales, ¿no? Tenemos nuestra vida también, somos padres, somos madres. Yo tengo un niño de 14 años. Nosotros no somos internos. A lo mejor en la época de la instrucción sí que estamos los tres meses de ahí y no podemos salir, tenemos que estar ahí pasando lista y todas esas cosas. Pero ya al ser profesionales, cada uno tiene su casa. Es como un horario, pues, que tienes que llegar, trabajar, instrucción. Y ya luego si hay una intervención, por ejemplo, la UME tiene sus horas de incorporación. Y estás en un plan alerta, porque la UME realmente está 24-7, 365 días. Ah, disponibles, como dice uno, disponibles acá. Sí, pero cada uno tiene su vida. Aquí, gracias a Dios, tenemos esa facilidad de estar con nuestra familia, nuestros hijos. Y al final, cuando se necesita de nosotros, realmente la familia es de mucho apoyo. Siempre está ahí apoyándonos en todo lo que necesitamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Es una gran diferencia, bueno, en nuestro ejército, pues, hay momentos donde se puede hacer eso, hay otros no, pero ahí siempre uno trabaja ese interno. Seis meses, va y visita a su familia, vuelve. Muchas veces por las condiciones donde uno está trabajando, pero, vea, bastante bueno. ¿Cómo es un día típico? ¿Tú qué haces en el día a día en la UME? Me levanto, me arreglo, me voy para allá. ¿Qué haces tú? A ver, nos levantamos, depende, o sea, los que viven dentro del cuartel, porque hay gente que vive dentro del cuartel, pues, nos levantamos, yo me levanto, yo que sé, a las seis y media, me labro los dientes y me pongo mi chándal, que es nuestro uniforme de educación física, que le decimos aquí el chándal. También depende de donde estés encuadrado, muchas veces depende del día, tenemos que hacer una cosa u otra, entonces, posponemos la educación física para el día siguiente o cuando se pueda, después de terminar el trabajo, pero sí es importante la educación física. El estado físico, claro, el estado físico es demasiado importante y más en unidades como las de ustedes. Sí, porque el trabajo te exige estar muy bien físicamente. Imagínese, uno bien gordito entrando por un huequito, ¿no? Y la barriga no lo deje, no, va a andar así, bien ríata, como decimos en Colombia, así bien en él. Sí, pues, o sea, donde estés encuadrado, por regla general, instrucción físico-militar y luego instrucción, dependiendo de la época del año, tanto si es invernal o estival, pues... ¿Qué es estival? ¿Qué es instrucción estival? Es el verano. Ah, el verano, listo. El verano, sí. Y pues se hace instrucción, depende de la temporada del año, por ejemplo, ahora estamos en inundaciones, entonces lo que es primera intervención está preparado para salir en configuración de inundaciones. Entonces, depende de la época, una instrucción por la mañana de educación física, tenemos nuestro momento de desayuno, de ducha, y luego nos ponemos el uniforme, depende de dónde estés, pues, va de dos piezas o va de mono, o va de, o sea, solamente tenemos dos uniformes de mono o de dos piezas, los que están en oficina, los que están en parque o los que están en intervención, sanidad, cada uno tiene como su uniforme, lo que más o menos le distingue o lo que necesite en ese momento, ¿no? La policía militar, donde estuve, instrucción, tenemos instrucción operativa policial, orientada a proteger, pues, lo que te comentaba antes, los intervinientes en las diferentes intervenciones en el territorio español. Conducido a todo terreno, también hacen, fuera lo más normal, se hacen también instrucción con las motos, tenemos motos como si fueran policías de nacionales, de fuera, igual. Escolta de convoy también se hace, o sea, cuando se sale una intervención, toda la unidad sale en convoy y va a la policía militar, digamos, en apoyo al convoy, entre otras cosas. Y ya luego, pues, lo que te comentaba, ahora en sanidad, instrucción. Estuve la semana pasada instruyendo a gente que iba al curso nuestro, al curso básico de emergencias y evaluándoles también. O sea, aquí es constante el trabajo, no paras. Todos los días hay algo que hacer. Totalmente. Ah, bueno. Mira, estos años, yo creo que nunca se me ha pasado los años tan rápido como aquí. O sea, la satisfacción es muy grande porque, imagínate, todas las intervenciones que he tenido, inundaciones, incendios en el 2022, tuve ocho incendios en un mes. Cada incendio fueron tres días. Y también hemos tenido, pues, eso, las nevadas, el COVID, que fue bastante tiempo. Y la verdad que fue bastante fuerte para nosotros, pero fue bastante importante trabajar con la gente. Bonita esa unidad, vuelvo y lo repito, Andrés. Usted me dice tantas cosas que yo digo, era así español, me hubiera ido para la UMEU, definitivamente. Esa es mi unidad soñada. Yo siempre tuve... ¿Puedes creer que conozco gente? Perdóname que te corte. Conozco gente que me dice que quiere ya entrar a la UMEU. No son militares. Y dicen, no, mi objetivo es entrar a la UMEU. Los veo y es que me encanta esa unidad. Y yo le digo, sí, es muy bonita, pero tienen que ser primero militares. O sea, la instrucción militar, eso es lo primero. Que no se puede saltar eso. Y es algo que aquí se marcó así desde un principio. Y es así. Primero tus tres meses. Al principio se entraba directamente desde la academia, se entraba a la UMEU, pero ya con el tiempo. Como ya se fue demandando más gente, más gente, porque se empezó aquí en Madrid, que en principio la idea, no sé, lo que me comentaron fue que ingenieros era... Se creía que se quería crear la UMEU como una unidad de ingenieros, porque al ser especializados en puentes, caminos, que lo querían más o menos de forma de volverlo así, ¿no? Pero al final se abrió otras unidades como la Armada. O sea, esto es una unidad de varias armas. Todas las fuerzas. O sea, está ahí la Fuerza Aérea, por decirlo, la Armada y el Ejército. Esto es una unidad que en una compañía puedes encontrar un artillero, un infante y un ingeniero juntos en una compañía. Y también gente de la Armada, infantes de marina. Ah, vea, qué bueno. Los infantes de marina, que son los operativos, pues están en intervención. Y los marineros están en oficinas porque es como una especialidad que ellos tienen. Pero entonces, ¿ustedes no dependen del Ejército Español? ¿O están por encima un poquito? Los militares, nosotros estamos en interior. Entonces, es como también lo que pertenece a la policía y tal. Pero somos militares. O sea, también somos del Ministerio de Defensa. Sí, sí. Pero es unidad, como se dice, regente es el interior. ¿Sí? El Ministerio del Interior, algo así. Sí, exactamente. Aquí, por decirlo, las unidades que son compuestas por todas las fuerzas, policía, armada, ya dependen del Ministerio de Defensa. Es por eso que decía. Yo, por decirlo, estuve cuando estuve en unidades de fuerzas especiales dependíamos solo del Ministerio de Defensa porque habían de todos, policía, armada, toda esa cuestión. Pero lástima que en Colombia no haya un unidad de esas. Me parece muy atractivo un proyecto de esos aquí en Colombia porque aquí también se ven muchas inundaciones. Y se ven inundaciones, se ven incendios. Hace poquito, hace como dos meses, estaban ahí luchando con los incendios. Bueno, en fin. Hay muchas cositas que hay que hacer. Yo creo que fue en 2020, no me acuerdo qué año fue. Es que es lo que te digo, me he pasado el tiempo volando aquí. En Chile, perdón, en Perú, que hubo unos incendios bastante grandes. Estuvimos a punto de salir a Perú. Pero todo depende de cómo vaya avanzando el tema o si realmente este país lo solicita. Pero es una unidad que puede salir a cualquier parte. Sí, me di cuenta que muchos países se habían fijado en España como un ejemplo, exacto, un modelo para hacer como la UME. Igual. Lo que pasa es que en Colombia creo que también vinieron, pero no sé en qué quedaría la cosa. Sí estaría muy interesante que se replicara allí también eso. Sí, no, aquí en Colombia, como te digo, aquí en Colombia no la hay. Sé que en el ejército hay una unidad muy pequeñita. En la policía he visto también algo de rescatistas, algo así, lo he visto. Pero pues aquí todo dependemos de la defensa civil, ¿sí? O sea, aquí nosotros tenemos el cuerpo de defensa civil que realmente hacen lo que ustedes hacen a nivel militar. Pero pues no es de la misma intensidad porque pues ellos también tienen sus limitaciones. Bueno, Alejandra, muy interesante el tema de la UME. Aquí da para cualquiera cinco o seis horas hablar. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué es lo que te gusta de ser soldado de la UME? ¿Qué es lo que más te apasiona? Bueno, lo que más me gusta de ser un soldado de la UME, porque al final todos somos soldados aquí. Estamos para lo mismo, el ayudar a la población civil, estar con las personas afectadas en los momentos que más lo necesiten. Las cosas que vives aquí te hacen ser una persona más positiva. Ver siempre las cosas buenas de todo lo que se te venga, aunque sea negativo, siempre intentar ser positivo. El compañerismo que hay, porque cuando estás en intervención, la pasas difícil, o sea, pero estando con los compañeros es como muy llevadero, es muy bonito, la realización profesional y personal es muy alta. Entonces, es algo que te llena, ¿sabes? Se sientes útil en la sociedad. ¿Y qué es lo que menos le gusta a usted ser soldado de la UME? Porque todo tiene sus cosas buenas y también hay sus cosas malas, ¿no? Todo no puede ser perfecto, pero pues hay que también hablar de las cositas malas, que pues sé que no son muchas, pero hay cositas que a veces a uno no le gusta. Bueno, la verdad que para estar en la UME tienes que saber a dónde viene. Es porque no es una unidad cualquiera, ¿no? Es una unidad que tienes que estar 24-7, eres militar, y más estando en esa unidad que es eso, que es permanente. Es activa, es muy activa. Sí, ¿qué puedo decir? Pues muchas veces la incertidumbre, porque nunca se sabe cuándo se sale a una emergencia, ¿no? Es fuerza mental muchas veces, pero eso al final, el ser militar, toda esa instrucción, todos esos años, es lo que te ha hecho fuerte mentalmente. Y yo creo que, nunca le sabes, pues creo que dejar a la familia, dejar a la familia en determinados momentos, en momentos especiales, al final los extrañas mucho, ¿no? La familia, pero bueno, dentro de lo que hay, yo creo que la familia ya está acostumbrada, ¿no? De decir, bueno, mi hija está en la UME, y un día está aquí, me puede acompañar, y otro día, pues no, ellos ya están acostumbrados. Sí, ese es el sacrificio de ser uno militar, ¿no? Básicamente, están ahí. Y en todo lado, sí, bueno. Sí, porque muchas veces uno, lo que dices tú, solo se pueden acompañar un ratico y... Pero bueno, eso es lo que a veces los civiles no entienden. Los civiles piensan que ser militar es tan fácil. No, sí voy, me pongo un uniforme. Claro, hay muchas cosas que, de la parte personal, que es la que no se habla cuando uno es militar. Somos humanos. Sí, o como cualquier persona, y también le afecta a uno. Y más cuando uno tiene hijos, después cuando empieza a tener hijos. Yo en mi momento, cuando ingresé, pues, era muy, como decimos acá, era muy desapegado. Pero ya cuando tuve a mi hijo, mi primer hijo, ya como que entendí. Yo dije, oye, ¿por qué mi mamá se preocupa tanto? Claro, porque uno ya tiene a sus hijos, y yo era, y yo intentaba todos los medios, cuando estaba por ahí en la selva, buscar señal para poder llamar a mi esposa, aunque sea, para que me lo, para escucharlo ganguear, porque ni siquiera he hablado, porque estaba todavía bebé. Y eso para mí era muy, muy, muy motivador. Y me sacaba a veces de... La familia puede ser una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. Sí, claro. Pero yo lo veo más, la vida, lo positivo. Al final la familia es lo que te da, la energía. Sí, realmente sí. Porque uno muchas veces, aquí en Colombia pasa que cuando se está en el monte, su motivación es salir a ver su familia. Esa es su motivación, para que pasen sus seis meses rápidos, sus cinco meses, y ir a ver su esposa, sus hijos, o su novia, si los tiene, su mamá, su papá. Esa es la motivación del soldado. Sí. Una pregunta, Alejandra, tú hablas de intervenciones, ¿cuál ha sido esa intervención que le ha tocado a las fibras, la más difícil, la más dura? Uf, pues, a ver, no sé. La más difícil, yo creo que el COVID, al final, yo creo que el COVID, yo creo que a todos nos marcó un poco, ¿no? Nos enseñó a ayudarnos mucho entre nosotros, ver personas, pues, sin defensas, ¿no? Gente mayor, el aislamiento, y el tampoco poder ver a mi familia, ¿no? Porque yo vivía afuera, pero, claro, no podía verlos. Entonces, yo creo que, y aparte, en tiempo fue la más larga, y la más sacrificada, el no poder acercarte a alguien, el no poder hablar tanto con la gente, o sea, ser como autoridad, ¿no? Porque al final, a nosotros nos sacaron a la calle, pues, para ayudar también a la gente, pero también para decirles que lo mejor era en ese momento el confinamiento. Entonces, la verdad que para mí fue a lo mejor la más así complicadilla que pudo haber hecho. El COVID nos permitió, sí, el COVID nos permitió de darnos cuenta de algo, y tú lo dijiste, Alejandra, de esas personas que no tienen nada. Ahí fue cuando el mundo dio cuenta de esas personas que vivían en la calle, de esas personas que no tenían familia, ¿sí? Es triste que nos haya pasado de esa manera, ¿no? Pero fue así, esa enfermedad nos permitió ver, visibilizar a esas personas, porque todos nos encerramos, ¿cierto? Todos los que teníamos un hogar nos encerramos, y las personas que no tenían hogar quedaron en la calle, ¿no? Y de cierta manera lo que hubiese movido fibras a mucha gente, ¿no? Desafortunadamente ya nos olvidamos de eso. El mundo volvió a lo normal, otra vez las guerras, las peleas, los pleitos, pero en ese momento creo que fue bonito porque muchos nos unimos, realmente muchos seres humanos nos unimos en pro de algo. Yo creo que nos dejó enseñanzas a nosotros, a las personas que ayudamos el valorar lo que tenemos, ¿no? Pero también dejó mucha marca psicológica a las personas, o sea, el nivel de suicidio subió y de intentos de suicidio también. El otro día que estuve también en una... Nosotros hacemos colaboración con el SUMA, que es lo que es las ambulancias civiles. Entonces, lo que yo hablaba con los médicos, enfermeros, y me decían que lo que más había subido y lo que más hay son intentos de suicidio. Gracias a Dios se quedan un 70% de los intentos y pues, bueno, tampoco es un porcentaje muy grande pero lo que lo cumple, pero lo que es la salud mental se deterioró muchísimo a raíz del COVID. Sí, complejo. Yo tuve unos episodios por ahí de recadillas porque pues yo tengo mi problemita. Afortunadamente, pues estaba con mi familia pero lo que tú dices es verdad. Hubo mucha gente que quedó sola, gente que estaba por ahí solita y eso los llevó a tomar decisiones bastante fuertes. Bueno, Alejandra, no, pues también de tema un poquito más alegre. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es el papel de la mujer dentro de la UME? O sea, porque pues a nivel militar siempre ha existido ese machismo en cualquier parte porque la carrera militar siempre se ha considerado de ser hombres fuertes, duros, berracos, si me entiendes lo mejor dicho. Pero cuando comienza a entrar la mujer a la carrera militar hay gente que todavía, por decirlo en Colombia nos pasa mucho, hay gente que todavía se resiente como que dice no, es que eso no es para que la mujer lo haga o bueno, en fin. ¿Cómo es ese papel de la mujer en la UME en España? Bueno, la verdad que el nivel de exigencia de esta unidad es muy alto, tanto físico como psicológicamente, ¿no? Personalmente en todas las intervenciones que he tenido la gente se les hace grato ver a una mujer militar, le saludan, aunque para mí somos un soldado más, hacemos las mismas cosas, al final la emergencia no discrimina por razón de sexo, por eso te tienen como que gustar mucho lo que haces, dejar a los tuyos y entregar todo de ti, lo hacemos todos los que estamos en esta unidad, pero yo la verdad que nunca, o sea, no he tenido problema por ser mujer, yo creo que aquí las mujeres trabajamos igual, igual que los hombres, somos uno más, yo me veo igual, yo como un hombre igual. Sí, sí, a razón el ejército es eso, es una unión, todos deben tirar para el mismo lado, todos deben hacer lo mismo, eso, entonces, y el ejército aprovecha también las capacidades y condiciones de cada persona, eso es importante. A ver, las mujeres son muy empáticas, sí, es verdad que es, que no se acercan, les sorprende ver a una mujer, y nos hablan mucho también, o sea, como que ven esa imagen de mujer que es de empatía y eso es bonito también, aportamos cosas igual que los chicos, aportamos cosas como somos, por ejemplo, yo soy madre, siendo madre, pues aportas esa cosa de madre, que tengo las madres de cuidar compañeros o a las personas que atendemos, son muy cuidadoras también. No, y es que la mujer ve el mundo desde otros ojos, yo siempre lo he dicho, la mujer no ve el mundo como él, nosotros los hombres vemos el mundo muy diferente y si somos militares peor, nosotros tenemos la concepción del mundo y a nosotros como hombres nos enseñan a ser muy agresivos en la vida militar, entonces lo que tú dices es verdad, una persona prefiere, si ve una mujer soldado, pues prefiere ir a interactuar con ella que verlo a uno ahí con cara así, no, pues prefieren y eso muchas veces permite esa fluidez de las relaciones con la comunidad, es muy importante el papel, yo particularmente trabajé con muchas mujeres porque como fui enfermero trabajé con muchas mujeres, el área de la sanidad aquí en Colombia hay muchas mujeres y yo prefería trabajar con las mujeres toda una vida, o sea, siempre me gustó trabajar porque la mujer, a pesar de que eran militares, ellas no me trataban como ese, como que al cabo, no, ellas me trataban era de que como persona, este es Renzo Jurado, este es el suboficial, porque son más dadas a eso, mientras que uno se vea por otro lado con los varones, pues entonces el cabo es ese cabiche inservible que no es para nada, vaya, hagan vueltas por aquí, vueltas por allá, esa es la referencia del trato, realmente hay un trato diferente, eso es bonito, yo siempre toda la vida trabajé con mujeres y me encantó, ¿qué experiencia le ha dejado la UME? ¿qué te ha enseñado Alejandra pertenecer a la UME? Bueno, estar estos, estos años en la UME me ha enseñado más el tiempo con mi familia, aprendes que siempre se puede dar más y que la mente tiene que ser más fuerte que cualquier débil porque de ti dependerán tus compañeros y la población civil aprendes a controlar tus miedos y a vivir el momento ya que el mañana es una ilusión entonces sobre el mundo aprendí que la gente por muy egoísta que parezca siempre van a ayudarse a unos a otros y que sí, que existe gente buena que a pesar de perder todo está dispuesto a ayudar al prójimo lo viví por ejemplo en las inundaciones de Murcia que te comenté cuando la gente salía a ayudar y a limpiar las calles a dar comida sin recibir nada a cambio la solidaridad de la gente fue mucha en ese momento y en más intervenciones que he tenido en el COVID nos daban nos daban material para protegernos a nosotros porque al final nos hacía mucha o sea es normal ¿no? porque es una emergencia siempre van a haber carencias hasta que ya todo se organiza todo luego sale sale solo ¿no? pero yo creo que que ha sido el ver a la humanidad de las personas una pregunta ya que tú tocas el tema ¿tú crees que el ser humano si es buena gente? o sea si si es buen ser humano con lo que tú has vivido bajo tus experiencias pues yo creo que sí terminamos siendo siendo buenas personas muy en el fondo a ver hay personas que son más dadas a lo malo pero yo creo que yo creo que sí yo siempre creo que la gente es buena hasta que me muestre lo contrario ¿no? sí o sea tú confías en las personas hasta que como decimos en Colombia la embarre exactamente cuando la embarra ya nada ya me olvido ya no son amigos míos yo también pienso que el ser humano es buen ser humano o sea somos buenos por naturaleza lo que pasa es que a veces nuestro entorno o nuestras condiciones nos hacen tomar decisiones que van en contra de eso pero al fin y al cabo todos queremos ayudar y todos queremos vernos bien es lo esencial ¿qué consejo le darías a una persona que esté considerando iniciar en la UME que quisiera unirse a la UME ¿cuál sería ese consejo que te hubiera gustado que te hubieran dado antes de entrar a la UME? bueno yo es que como conocí mucha gente que estaba en la UME yo la información toda la tenía compañeros amigos antes de entrar pero los que no tienen a nadie conocido dentro de la UME pues yo o sea lo que yo puedo decir que es una unidad muy exigente ¿no? que debes de ir preparado en todos los aspectos a trabajar con mucho esfuerzo y total compromiso a separarte de tu familia en cualquier momento pero bueno la gratificación que te da el poder ayudar a los demás no tiene precio aquí esto es de vocación completamente yo creo que verle la cara a esa persona cuando llegas a un sitio en la emergencia y tú saber que puede estar puede esa persona estar pasando de los peores momentos que tiene en su vida y que puedes ayudarle o sea y que sienta que no están que no están solos probablemente da el sentido del por qué estás en la UME entonces yo creo que la vocación la vocación el que llegue aquí es por vocación de servicio completamente sabes el sacrificio es uno de los valores que tenemos más importantes que tenemos los soldados de la UME a diferencia o sea amamos la vocación y y el esto el sacrificio eso es lo más bonito lo que dices tú cuando uno llega a una parte y la comunidad lo ve a uno y se le nota la sonrisa la alegría eso es bonito yo creo que eso es la mejor recompensa más allá del sueldo que uno lo necesita para vivir lógicamente pero pero sentir eso es muy emocionante yo la sentí muchas veces que llegábamos a poblaciones a caseríos y como que la gente llegó el ejército o sea como que o sea es mío llegó y se sentía muy muy bonito yo inclusive participé aquí las llamamos en campañas donde iban médicos militares civiles a regiones muy apartadas iba uno por allá y la gente se alegraba solo con verlos se tomaban sí se tomaban fotos con uno y uno regáleme una foto y ya bueno me ponían la cara así de modelo era algo muy muy bonito después de ser pateado no sé cuántos kilómetros poniendo la mejor cara no porque es que uno se ponía el camuflado limpio entonces llegaba uno a la montaña vamos para el pueblo entonces uno se cambiaba se ponía el camuflado limpio la media limpia se echaba la locioncita claro porque tocaba llegar uno oliendo rico como buen colombiano como buen colombiano oliendo bueno claro tocaba porque llegaba ese es el comandante y oliendo pues hay uno bien feo no no mis soldados se me arreglan se me afeitan no nos podíamos peluquear pero bueno bien afeitaditos pónganse el camuflado menos roto las botas échale un poquito de agüita y no tiene betún pero que se vea negro algo no inventamos lo importante era bueno mi anterior unidad mi anterior unidad de brigada paracaidista y esa unidad a mi me encanta porque lo que es la marcialidad y el saber estar con el uniforme las botas limpias el uniforme planchado los hombres siempre con su su peluqueado su corte perfecto y sin barba allá no usan los paracaidistas no usan barba si me doy cuenta no pero sabes por qué no usan barba por el barbuqueo creo que es por el barbuqueo por el barbuqueo claro totalmente porque si te lo pones mucha gente no lo sabía te pones aquí el barbuqueo entonces la barba se sale se sale se sale el barbuqueo del casco exactamente eso si es verdad bueno Alejandra ya para finalizar esta charlita que estuvo haciendo interesante qué mensaje le dejas al pueblo español tu segundo hogar qué mensaje de corazón le dejas tú al pueblo español bueno pues mi mensaje al pueblo español es total agradecimiento de a la gente que nos apoya continuamente con mensajes que nos demuestran todo ese respeto y nada que sepan que siempre estar en los peores momentos dando todo de corazón y para ellos siempre muchas gracias yo particularmente te doy las gracias por sacar el espacio y compartir conmigo en este videito en esta horita de video agradecerte también estoy trabajando ahorita últimamente estoy juicioso bueno yo siempre sigo juicioso realmente pero bueno pero yo si te quiero agradecer también darte las gracias por lo que haces en la UME para mí yo me siento muy orgulloso cuando entrevisto militares que son de otros ejércitos porque siento que que también aportan a ese país y ponerse un camuflado gente ponerse un camuflado no es simplemente un trabajo si usted se pone un camuflado es porque ama lo que está haciendo y porque ama donde está usted porque el día que tenga que salir a defender ese país usted no lo va a pensar dos veces es eso es el amor que usted le tiene a ese país Alejandra es colombiana yo sé que también ama mucho a Colombia pero ahorita está en España y está amando ese país como ama también a Colombia vuelvo a te repito Alejandra gracias por todo eso tan bonito que haces por allá por poner la bandera en Colombia en alto porque eso es patria realmente y los españoles también sientan que tienen otros hijos lo que dice usted la madre de patria España hay gente que no le gusta el término hay gente que odia el término de malas como decimos acá en Colombia pero los que sabemos los que sabemos los colores sí pero los que sabemos que sí realmente se puede hacer y que es es nuestra nuestro realmente nuestra patria porque hay muchos somos si no hubieran venido acá no existiéramos realmente eh agradecerte Alejandra y por todo por todo el apoyo que le has dado al pueblo escándalo con mucho gusto con mucho gusto Renzo que muchas gracias por la invitación saludo a todos bueno esperamos volver a hacer otro vidito con más tiempito ya hablar más temas personales tuyos con nos cuentes bien la historia de tu vida por allá en España muchas gracias y a todos los que están conectados muchachos gracias por ver el video chao